Seguilo ¿Qué pasa que va a dar vuelta? ¿Y que está probando allá? ¡Está para la venta! ¡Está para la venta! ¡Aceleralo! ¡Acelerá! ¡Acelerá! Seguilo ¿Qué pasa que va a dar vuelta? ¿Qué está probando allá? ¡Está para la venta! ¡Está para la venta! ¡Aceleralo! ¡Acelerá! Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira